Fíjate que el que nunca da escándalos y siempre es como muy atento con la prensa es Don Eric, que ahorita lo platicabas, tiene el problema de la mácula, que es esto, ya no tiene una visión, su visión ya no está tan al cien. Tiene un ojo sobre todo. Pero también ya el señor ya tiene noventa, ya la visión ya dio lo que tenía que dar, yo creo que ahorita sí ve bien, pero de lejos no, entonces lo que él hace es que su asistente le lee los guiones y él se los aprende de memoria. Sí, o se los graban, y entonces él se pone su audífono con el celular y los va. Y puntual, el señor siempre llega puntual a su llamado. O con chicharo, dice que también, pues ha tenido que hacer. Con chicharo también, pero para prendérselos es con grabación, se los graba a ver o se los graba a Doña Kate. Y este, pues a ver qué dijo Don Eric. Eric del Castillo participó en la ponencia Alcanza la mejor visión de tu vida como parte del Día Mundial de la Salud Visual, pues él, al igual que muchas personas, sufre de degeneración macular. Cuando me dijeron que no podían operarme ya de los ojos, entonces me di cuenta de la grandeza del problema. Y dije, bueno, aquí no hay más que dos caminos, o hacerme tarugo o disciplinado y superar el problema. En primer lugar, no me afecta mi profesión, he sabido salir adelante. Y ya con eso me conformo. Me duele no ver fotografías de mis hijas, no verles el rostro. Luego me dicen, mira que a tus hijitas aquí chiquitas, ¿te acuerdas cuando estuvimos acá? Ni me las enseñes porque lloro. No, hijo, yo pienso que ya voy de salida. ¿Sí? No diga eso. Pues sí, por la edad, no, sí. No le he entrado a las drogas jamás, afortunadamente, pues una vida saludable. Se está en paz con la vida, ¿no, don Ermo? Sí, como dice el poeta, en vida nada te debo, vida estamos en paz. Y con un legado que sin duda... Llamado a don Ermo. El actor dijo si le tiene miedo a la muerte. Mira, todos le tenemos miedo en cierta forma a la muerte. Sí, el que dice que no le tiene miedo a la muerte y que es muy macho y que tú... No, no. Yo sí le tengo miedo porque nunca sabemos que hay más allá. Yo por mi religión y por mi forma de pensar, quiero morirme bien con Dios y bien con mis semejantes. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Mira qué guapo don Erick, vea o no, vea, se ve muy guapo con ese suéter, con sus lentes oscuros. Más de 300 películas de cine mexicano, Max, no es para menos Tarahumara, yo creo que una de las más icónicas de Erick del Castillo. Y aún así 90 años y sigue haciendo novelas. Claro. Fue una entrevista muy emotiva porque prácticamente dice que le da mucha nostalgia, que de pronto pues ya no puede mirar las fotografías de sus hijas, de su familia. Pero si se pone lentes, las ve un poquito mejor. Vamos a corte. Ya llegó Itati. ¡Gracias! ¡Gracias!